Las Islas Galápagos son un testimonio vivo de la increíble capacidad que tiene la vida para asombrarnos. En estas playas, donde habitan decenas de especies únicas del mundo, se respira el hermoso equilibrio que existe entre la vida y sus escenarios. Estas islas nos hacen reconsiderar nuestro lugar en el mundo. En cuán importantes somos para conservarlo, para llevar una vida en armonía con nuestro entorno y con el futuro. Hoy las Islas Galápagos y Arca Continental Ecuador celebran un acuerdo como ningún otro. Arca Continental está comprometida con el cuidado del medio ambiente. Por eso ejecuta proyectos estratégicos que promueven una cultura de reciclaje. El proyecto DAR valora como nunca antes el trabajo inclusivo de más de 100 recicladores de base en Quito. Botella a botella recolecta hasta el 79% de los envases PET introducidos al mercado y los aprovecha en la fabricación de nuevos envases que tienen un 25% de resina elaborada en Ecuador. Agua por el futuro, mediante programas de reforestación y regeneración de ecosistemas nativos, devuelve más del 100% del agua requerida en la fabricación de los productos de The Coca-Cola Company. Somos responsables de garantizar que nuestro impacto sea positivo y que nuestras acciones inspiran a otros a generar soluciones que construyan comunidades sostenibles. Por ello estamos trabajando en ofrecer al consumidor la opción de utilizar envases retornables. En esta increíble iniciativa de producir envases diseñados para ser reutilizados, ya dimos el primer gran paso. Generando empleo e invirtiendo en el país con tecnología que, estamos seguros, transformará el compromiso de los consumidores ecuatorianos por el medio ambiente. Adoptar el hábito de retornabilidad en nuestro día a día tiene un efecto multiplicador en la sociedad, porque además de inspirar una cultura de reciclaje y reutilización de recursos, impulsará la economía de miles de tenderos y de una industria ecuatoriana que abastecerá la materia prima de nuestros nuevos envases. Inspiramos a todos nuestros consumidores a ser parte de este propósito, que promueve minimizar el plástico de un solo uso y contribuir con la protección de Galápagos, una de las reservas marinas más grandes del mundo y un tesoro natural de la humanidad. Te invitamos a formar parte de la nueva historia, donde juntos podremos volver a una vida más retornable. En estas hermosas islas se vuelve a sembrar una idea que cambiará al mundo, un compromiso con la vida que cambiará el futuro, nuestro futuro. Hoy celebramos un acuerdo como ninguno. Es el momento de actuar, porque si lo hacemos ahora, estamos a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!